Y hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Nectose, por fin continuando con el gameplay de GTA Online, de los robots, estamos aquí, seguimos ahí con Josué, el invitado, y tal, la wey, ahí. ¿Por qué dices por fin? Por fin, porque yo sé que cada cierto tiempo voy a estar subiendo, pero... Voy a estar subiendo esto cada año, anualmente lo voy a subir. Entonces, vamos a la quinta y última de Asalto de Human, en la entrega del PM, vamos a entregar el PM. Esteban va a subir cada video, uno por año, ¿no? Ya están todos enterados. Tienes hasta para su retiro, Diego. Listo, confirmado, listo, y miembros de mi crew llamando a los miembros de la crew. ¿Me ha llamado? A mí me ha llamado Erick. ¿Para qué te llamo, Erick? Te llame por trolear. Ok. Yo estoy robando la casa de Erick. Nooo. Toda mi colección de... Nooo. De Teens. Entonces es la de Alejandro. Me llevo las Teens. Me llevo las Teens. Las Teens, nooo. Dejame las mofos. Los mofos de él. Estoy llevo. Bueno, listo, vamos. Quédale. Me estoy llevando las Teens y los caseros. Últimamente en Expirios. Nooo. Nooo. Y el agua a cielo, dice también. Es nooo. Es mejor. Bueno, vamos con estilo táctico, güey. Sigilo táctico, dice. Bueno. Todos con pinzas, ¿verdad, güey? Táctica. Y vamos con eso, güey. Con casquitos, ¿de acuerdo? Que fuimos con eso. Ya, a ver. Entonces, ¿cuál es? Sigilo táctico. Pinza, tácticas, militar negra. Militar negra. Militar negra. Ya. No, pero si no se van a ver mis oquitos. Vamos, pónganse ahí para estar iguales. Se acuerdan que era la del Sniper. Esta misión va a estar pro. Sí. Sí, pues. Pónganse todas iguales. Alejandro, pónganse igual, no seas marisco. Sigilo táctico, pinza, tácticas, militar negra. Pronto se vienen los disfraces de Power Rangers. Uy, sí. Sí. Especial, ¿qué es? Estilo sigilo táctico, indumentaria, pinza, estilo de máscara táctica, máscara militar negra. Ah, ok. Ahí está, güey. Ya, pónganse listos. Hay un juego que parece esta máscara. Espérate, ahorita me acuerdo. De esa... Que son dos, son dos personas. ¿El paintball no será? No, eh... Ah... Porque en el paintball usan así, ese tipo de casco. Ahora, el paintball... El casco, güey, que hemos estado usando. El paintball... No, no, el pinball, boludo. El paintball. Me está escuchando mal, tómalo. No, le he escuchado un paintball. Ahí está, ahí está. Ahí está. Vamos a salir... ¡Ah! A ver... La lluvia está bien fuerte. Caramba. La lluvia está muy fuerte. La lluvia está muy fuerte. ¿Por qué? Porque quiere ver rotas, güey. ¿No? Que me asapada, güey. O esa tan alta me pudo, ¡esan alta! No, no, no! Oh, esa, vaya, avanza. Avanzo, te toca la botina, tío. Avanza, tía, avanza. Avanza, tía, avanza. Avanzo. ¿Te vamos rápido? ¿Y La Sánchez? ¡Ah! ¡Oye! ¡Está mal! Tú sabes manejar cualquiera de ellos. Pues sí. Pero como eres Alejandro, entonces... Hay industrias. Nosotros son lentas. A uno por kilómetro. ¡Un kilómetro por hora! La moto siempre es más rápida en todo terreno. Por tierra, pellejones. Te quedas hasta atrás, Satanás. El Osiris es más rápido. No, por un kilómetro es más rápido. ¿Qué más? Te cuesta dos millones, El Osiris. Qué grande. Nunca lo vamos a poder comprar. Y quién sabe. Este video es muy activo, perro. Me acordé. Esto. Yo sí podría comprar. Yo sí puedo. A mí me falta poquito. No, no vale la pena, sinceramente. Si uno ya tiene ese entorno... Yo sí me lo voy a comprar, pero porque no tengo ese entorno. Yo también. Me lo voy a comprar solo por el estilo. Me lo voy a comprar solo por el estilo. Me lo voy a comprar por el estilo porque me gusta... No, no, no. No, no, no. Sí, está hecho. Está basado en el Pagani y Guaira. Me encanta ese carro. ¿Ah, sí? Los Pagani son muy pobres. ¿Cuál es de los Osiris? Muy de largo. Sí. ¿Tú fueras del Pagani del Terran? Claro. El último. ¿Qué usas ya? La parte de atrás es basada en... Y la parte de atrás es en un Ferrari. Ah, chuta. Combina los carros. Todo GTA es una combinación de carros en realidad. Entonces, ¿de dónde está la combinación del Santorno? El sexto elemento de Lamborghini. Ajá. El Murciega, ¿no? El Murciega, ¿no? El Murciega. ¿Qué carros era ese? No sé. Es de esos que te venían en 50 carros por 10 años, ¿no? Los Hot Wheels, Hot Wheels, Hot Wheels. Los Hot Wheels, mamá. Eran... 50 carros por 10 años. Y en que no había plata. ¿Qué carros? No hay plata, pero hay carros. No hay plata, pero hay carros. No hay plata, pero hay carros. ¿Cuántos de esos carros eran más delicados en los que más? Claro, hombre. Yo jugaba con maderita, con llantitas, esas de chapeco, con gafol. No hay carros, cabrón, ¿eh? Cuidado, peo, peo. Cuidado, peo. Cuidado, peo. Tienes una carrosa, cabrón. Tienes una carrosa. Tienes una carrosa. Tienes una carrosa, cabrón, cabrón. Cachor. Pecabellín. Cachor. Deja a meter copia. Tiene cachorro y me mete copia. ¿Quieres ser el cachorro o no lo hace? Hijo del perro guayo. Hijo del perro guayo. El cachorro es el hijo del perro guayo que murió por el Rey Misterio. Dicen... ¡Ay! ¡Me muero! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me voy al agua! ¡Ay! ¡Casi me voy al agua! ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Qué? ¿Me metí a la casa de alguien? ¿Qué? ¡No se ve un carajo! Hoy no se ve casi nada. Hoy ya no tengo... ¡Ahí está! ¡Tenía luces! ¡Maldita lluvia! ¡No deja ver nada! Sí, bueno. Me pensé... Me quedé... ¡Eh! ¡Manaberado un foco! Estoy usando las luces... ¡Larenson! Yo estoy sin una luz y me ilumina como si tuviera dos. ¡Ah! ¡Eso es super fácil! ¡Mi carro es pro! ¡Ah, sí, man! ¡Hasta los carros de acá afuera se escuchan! ¡Más realista! ¡Más realista! ¡Más realista! ¡Más realista! Esos son... El mod de sonidos... Realista. El mod de sonidos. El mod de sonidos. ¿Qué llegó ya? ¿Qué llegó ya? ¿Qué llegó ya? Me pasé... Me pasé... ¡Más realista! No sé... ¡Me voy al agua! ¡Me voy al agua! ¡Me voy al agua! Hola, Rick. ¿Tanto te demoras? ¡¿Para establa?! ¡Oye! ¡¿Qué fue? Yo entro con el estilo. Ya. Yo manejo. ¡Yo manejo! ¡Jala demasiado de la lluvia! ¡Vamos! Vamos, vamos. ¿Dónde está Alejandro? Busca, vale, Alejandro, está el otro del planeta. Voy a dos kilómetros, mami. Ah, la shit. No tenía el GPS activado, me metí por el cerro y terminé el... Ya veo cómo te hago de rap y me adoban ahí. Ahí está. Ahora, vamos a ir a buscarla, mejor. ¿Qué? Baja. Uy, casi me voy al agua. Ok, ok. Perdón. Perdón, mami. Vamos a buscarla, mami. Pajero mal. Yeah. Mami en el helicóptero peta. Se voltea. Por lo esperamos acá. Vamos a tener que irnos a la derecha. Sí, perreame. Por favor, mami. Ya, es que yo los espero aquí, ¿eh? Ya. Vamos a jugar con mis vengalistas. Dale. Alguien está llegando a 5 millones. ¿Quién? El Blob... El Blob Steiner, boludo. ¿El qué? El Blob Steiner. ¿El Blob Steiner? El Blob Steiner. ¿Qué hizo su Kickstarter para hacer un juego? Ah, ¿de qué trata este juego? Es tipo Casual. Y acá estamos, Alejandro. ¿Dónde es uno? Ah, es Blue Born. No, no, no. No, Blue Born no. Es uno que está en Kickstarter. Una página de Azte Squad. ¿Dónde está este carro? Este carro. Este está... El que no tiene metralleta está creo 800 miligramos. A ver, déjate reviso la parte. Mmm, porque una vez vi con ese pata. Hay varios con este carro. Ya, la Insurgente Torreta te cuesta 600 miligramos. Ah, 600. Ya, ya te vio. Ya. Ya. Sube, mira. Ahí está, ya vamos. Ahora sí. Ahí está. De por fin, después de esperar ahí. Me voy de carrofeo, plim, plim, plim. Quiero carrofeo, plim, plim. No es carrofeo, man. ¿Qué pasa acá? Ya, con un chofer feo. Me quedo acá. Ah, esa canción ya me ha corrido. Pero bueno, a ver, si es que lo hacemos como esa vez, ¿te acuerdas? Con los francos, todo así. Y con mi doble headshot que hice eso también. ¿Saldrá la primera? Yo creo que sí. Sí, va a salir a la primera. Estoy confiado. Estoy decidido. Ya llego a mi bus. A la mierda. Un setaje. Hay que seguir la estrellita. La estrella Evelyn. Espera que ahí te va otra vez. Estrellita Evelyn. Ah, ya me pasa la mierda. Ah, no, la mía es de otro color. ¿De qué color es la mía? No sé, es medio... Rosado. ¿La tuya de qué color es? ¿Policial, creo? ¿La mía? Sí, creo. Porque yo me puse la última. Tú tienes la militar, creo. No, yo me puse la última. ¿La tía? Ah, platino. ¿Qué pasa? Otra es roca. No, mira, si botan los dos a la misma vez, sale casi... Policial. Tranquilo, Power Ranger. Go, go, Power Ranger. Debería ser la mía azul, pero no hay azul. 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 Sí, sí estoy viendo. Solo que el carro no frena. Como dicen. Eh, por la lluvia. También. Tien. Oh, no hay azul. No hay azul. ¡Ooo! Se volvió. Se atoró. ¡Oh, se atora! Bueno, se atoró, de verdad. Cólpete. Cúsele, balancea a balancear. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí, ahí. Eso. ¿Cómo vamos a empujar ahora? Vamos a empujar. Le bajamos todos el carro. Ahí está. Ahí está, una empujada. Ahí está, una empujada. Ahí está la moto, ahí está el realismo. Verga es el único lugar donde tomas un taxi y tienes que ayudar a empujar si se le va a lograr el taxi. Y todavía le pasa. Tú está bien. Ya, estoy tomando el taxi. Ahí está, tú está. ¡Me cagaba! No pensé que iba a terminar así. Este boludo. El arbolito. Y después dicen que yo manejo. Es que yo estoy tomando tal. Yo revisaré la bolsa de valores. Tan aburrida esta que revisa la bolsa de valores. A ver si me han depositado. ¿Qué puedo comprar? Verdad, ¿por qué sale que la bolsa de valores no está disponible? Solo es para el modo historia. El modo campaña, así nada más. Algo me dice que Néstor se nos va a delatar y va a caer. No puedo subir. Algo me dice que mejor das la vuelta por la pista, Néstor. No sé que nos cae. Esa niña toro. Jajaja. Vale. No sin idea. Jajaja. 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 ¿Tú lo has visto, Alejandro? El video de los... Ah sí sí lo has visto, ¿no? El video de los tortuegos necrofílicos. Sí, se estaba metiendo un paja No estaba un paja Fue necrofílico Solo pajera No sé quién se había... Solo pajera A ver, llegamos Alejandro, tú mismo eres el que maneja Sí, sí, sí Ah, pero yo ya tengo... No puedo bajar No me deja bajar Oh, ah, son las... Las cámaras Están introduciendo Ya saben, uno ahí arriba Acá hay dos científicos, un soldado que camina Y los carros de mierda Los que me hacen bulla Yo de todos modos les voy avisando Porque yo voy a trabajar así Ah, acá está en la otra parte Ahí hay dos, y lo otro se va a acercar Claro, carros de mierda Los carros de mierda Cámara este, este, y la puerta Cámara este, este, y la puerta Cámara este, este, y la puerta Sí, ya está en la puerta Ya, listo Ya, tú mismo eres, Alejandro Manejas Vámonos Soy el Percho Ya, listos, a los dos de acá A los dos de acá Tomate la mascarita, aquí Ya, la mascarita, ahí está No que había dos guardias aquí en la entrada ¿Te lo haí o no? Perdón, creo que está caminando Sí, mira Hay uno atrás y otro atrás Ya, ya, ya Ya, yo mato al de atrás Espérate, déjame verlo ¿Cómo lo hice así? No le di Ya la fregué Ya la fregué, ya No le di No le di Se fue la bala por un costado Rector, siempre tu carajo Rector Como si fueras tu La tuya, eh Ay, peñera Oye a pe, Maduro, oye Maduro Y que fuera pinche vegetal Luego también hay que ver Plátano Para nero Que fuera cerati Qué corajudo Oh, que pasa Cerati, no te mueres Por el cerati ¿Cera o no cerati? Ya, igual Pero todos pueden estar detrás de estas por si Pajean Todos son francos nomás A excepción de Alejandro, porque Alejandro es el triste que maneja. Qué triste, tengo mejor arma que tú. ¿Qué hablas, brudo? Yo tengo todas las armas. Tú apenas tienes tres pistolas con silenciador. Está diciendo ahí y tal. En el medio tengo cañón. Cañón. Cañoncitos y cañón. Ya, listo. Estoy apuntándolo. Dale, 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 dale. Ya, seco. Oli, yo me voy a cagar la misión. Pucha madre. Eso es clásico para ti. Apaga las luces, mierda. Debería haber algún modo de marcar cuando apunta. Para que sepan a quién apunta. ¿Ah? Debería haber algún modo de marcar cuando apunta. Para que sepan a quién apunta. Secco. El de arriba. Sí, sí, sí. Espérate, espérate. Ya está viniendo. Ya maté al de arriba. Espera. Espera que se acerque más. Tienes que esperar que se acerque más. Puta madre. Te voy a detectar, güey. ¿Qué fue? Ya detrás. Carácter, Alejandro. Ya las cagó. A mí, no. Sí, a ti. Porque estás haciendo bulla, güey. No te tiene que ver el auto. Tenías que quedarte afuera, preferible. Ya piensa, Tano. Te hubieras movido. Te hubieras atropellado. Estabas delante. Menos que matarte. Qué mentiroso. Qué mentiroso este negro. Estaba detrás del muro y tú estabas delante ahí. ¿Qué fue? Siempre la frega, güey. Siempre la frega, güey. Pásame buena, por favor. Si no es mi un tan ninja doru... Que arruinó mi infancia. ¡Gusta la infancia! Vamos, dale de nuevo. De la tercera a la vencida. Vamos, dale pa'luta. Dale, 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 dale. Vamos arriba, vamos arriba. Sí vamos, en serio? Arriba. Ruthiña, pintate los labios del roce. De esta manera de tu pecha, güey. Vamos arriba. Y ya, listo 3, 2, pero ¿quién fue el chistoso Que lo mató tan rápido? Ya, ¿quién fue el que disparó tan rápido? Yo no decía Ve tú, ¿ves? Ha sido Satanás, ahí salió Adirae los las cagó No te precipites, Satanás 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3 Ah, ya le puse continuario, dénlo reiniciar Por favor Alejandro, dale R2 Por favor, me equivoqué Es que dijeron a las 3 Yo escuché 3 Todo literal, literal A la cuarta la vencí Y así estaríamos Muchos intentos, yo creo que vas a pausar No, no, no quiero estar pausando Eso se corta, boludo Ya estamos en la cuarta A ver si no, more No fallamos tanto Es tan fácil que lo hemos hecho el anterior beso No, te fallamos un poco Pero en esta debería ser a la primera Ya, vamos, vamos de nuevo Ya, esperen, yo voy a contar Yo voy a contar ¿Listos? 1, 2, 3 5, 7 5, 7 No, truelo Ay, ya se te cambió la voz José, ¿qué fue? Ya tienes voz normal Es que no, es que le he sinado un poquito Pero me duele Ahí ya, está bien Bueno, entonces vamos aquí Ya, Alejandro, no las caries como así Muerto Ya, esperamos el carro Todos listos No paga la luz no paga la luz no paga la luz Caraca Aprenda flecha a la derecha boludo Dime cuando aquí Ahí está viniendo Preparados por si acaso me apoyan si es que no lo mato la primera Porque tenemos una chance más ¿Listos? 1, 2, 3 Seco No, 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 no Casi me atropegué Sí, quédate ahí Por este lado, por este lado, por este lado Este cachete Hoy no te puedo hacer bajo el carro Ahí lo va, ahí lo va ¿No sabes qué? Me voy a matar Tú al de la izquierda, Erick Puta ma... ¿Qué fue eso? ¿Qué pasó? Me dejó a una rayita de movimiento Puta ma... ¿Por qué? ¿Por qué? Para la vida de más ¿En serio? ¿Estás te has suicidado? Yo te he hecho suicidarte Pero no tropez, Alejandro, ya peor Déjense de paz Pero no, tú a propósito Te vas contra las personas, no seas peor Hijo de... Manejas su avicina Miren derecha izquierda Tú quédate afuera, no tienes que entrar aún Tú quédate ahí a vivir afuera como siempre Y por culpa Vamos a la quinta Otra vez Córtale A las primeras Ya saben El tramposo de Alejandro Como siempre hizo su mamá Y si fuera la primera tendríamos que estar en el carro Ajá y tal la cosa ¿Cómo no? Ya listo Es tan fácil que se editar Bueno, yo voy a contar Listo Espera, ¿dónde está? No lo voy a... Aquí, una, dos, tres Bien Ya está No, vamos, vamos Vamos, vamos, ranger Los rangers Los rangers Los rangers Los rangers Los rangers Es por tiempo Cuardo Sí, 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 sí Vamos, vamos, vamos Vamos a matar algo arriba Seco Ya falta Que aparezca el carro Amar y carros de afuera ¿Quién mierda? Ya era Se ponlo en la caseta a este huevo No, 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 no Ya, bájatele, bájatele ¿Lore? No sabía que se fue Yo escuché un vidrio que se robó ¿Qué pasa? Es que amane Ya Erick Otra vez Tú al de la izquierda Ya yo soy el de la izquierda Oye, WTF con esto Eh... Leeds Puedes sacar, si entiendes. Sí, sí, sí. Espérame, me voy a acomodar mejor porque no lo recapto bien su cabeza. Es el cambio de carro. No, quédate ahí. Una, dos, tres. Dos, tres. Bien. Vamos a los de arriba ahora. Los científicos. Sí, espera, espera. Es que acá hay dos arriba, ¿te acuerdas? Sí. No. Por acá a la derecha hay dos... Ah, son los científicos, ¿no? Qué idiota. Vamos por abajo. Ven, 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 ven. Hay algo dentro del carro. Sí, es el PM, pues, el que tenemos que dejar. Para que después haya un apagón dentro y ya está. A los científicos. Sí, espérate, es que acá hay uno que está reparando, ¿no es? Esta cosa. Sí, hay un sol está reparado. Y hay uno detrás de él, creo. Hay alguien detrás de él. A ver, espérate, yo les oí, yo les oí. ¿En qué están? ¿En qué parte? Los de adelante. Maten primero a esos, a los que están al frente de ustedes. Creo que el guapo está reparando... A ver, espérate. No nos va a ver, no nos está viendo. Pero es que el que está reparando está... Oh, yo estoy al lado de los científicos. Ya, 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 espérate, espérate. Voy a matar primero a los soldados y ustedes maten a los científicos. ¿Listo? Yo tengo en la mira negro. Yo tengo en la mira negro. Ahí entonces yo... Y entonces yo... Mato al científico de la izquierda, lo tengo en la mira. Eh, yo estoy agundándole a un negro, el otro es blanco. ¿Cuál negro? ¿El soldado? El de más hacia adentro está negro. Y el de más hacia afuera está... es un blanco. Ah, científico, científico. Ah, ya, ya, ustedes a los científicos. Yo mato al guardia que está ahí al fondo. Yo tengo al negro. Ya, ya, ya. Avisen entonces. Una... Dos... Tres. Tres. Eso. Ay, qué racistas, jose. Ya, avance. Espera, espera, espera. Acá hay dos a la izquierda. Hay dos a la izquierda. Ay, nadie se agarra al negro. Ten cuidado que uno de la izquierda está mirando para afuera. Yo estoy yéndome para arriba. ¿Dónde está el de la izquierda? ¿A quién? ¿Qué? Dime, dime, jose. Como dicen, ay, yo me agarro al negro. No, yo al blanco y al negro, ay. Casi le disparo. Hay dos científicos, dos científicos. Ya, vale, vale. Espera. Por arriba. Ya, ¿cuál científico? Cuartos, los dos. Bien. Doble hit, ya. Sí, chicha. Por si. Hay uno por atrás, yo me encargo desde acá atrás. Hay uno a la izquierda, hay uno a la izquierda. Eh, Nick, entonces, eh, eh, Eric, yo te aviso cuando lo mates. Ya, disparale el de detrás. Ahora, ahora, ahora. Dale, ahora, dale, ahora. ¿Ahora? Sí, sí, ahora, ahora, ahora. Ya. Discárrense del otro lado, que están a punto de venir a voltear. Eh, si puedes, acércate. Y... Secos, secos, secos. Ya, quedan dos, quedan dos. Ya, ahí está. Ah, ya. Ya, yo lo tengo marcado al soldado, aquí en el científico. Yo tengo el científico. Ya, listo. Una, dos, tres. Bien. Listo. ¿Lo has visto? Cuidado, 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 cuidado. Se controla. Ya, ven con el carro. Ya, ven con el carro. Escucho, su madre. Este, güepo. Eso se llama comunicación. Entra al garaje, a la izquierda. Acá, gracias. Entra al garaje, güepo. Abre, güepo. Hay que hackear la puerta. Hay que hackear la puerta. Hay que hackear la puerta. Ya, yo la hackeo, güepo. Yo la hackeo, güepo, yo la hackeo. No, no, no. ¿Qué pasa acá? Uy, ¿cómo es esto? ¿Qué hago? Soy azul, güepo. Soy azul, güepo. Ah, ya. Ya sé qué sé. Ella puso su bomba, satanás. Carajo, satanás. ¡Ah! ¡Mierda! ¡Ah! No, no, no. No lo vas a apretar, ¿eh? Porque si no llamas la atención, ya fuimos. Soy el hacker máximo. Más silencioso. Silencioso, güepo. ¿Y en qué nos vamos? ¿En qué nos vamos? ¿En este de acá? En el de acá, en el de acá. Se ha bloqueado, se ha bloqueado. No, eh. No tenemos que creer en esa mierda. Sí, porque estamos caros. ¿Entonces ya hay un...? ¿Quién maneja ahí? ¿En cuál? ¿En cuál? ¿En cuál? ¿En cuál? ¿En cuál? Esa, esa. Erick ahí manejando. Suba, 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 suba. ¿Estás atrás? ¡Pete, pete, pete, pete! ¡Déjalo, déjalo el boludo! ¡Que vaya! ¡Lleva, lleva, lleva! ¡Lleva, lleva! ¡Lleva, lleva! Avenue, Rimac, River, Rimac, River. En inglés también. Adiós. Hola. Sube, sube. Hola. Adiós. Este boludo. Hola. Cierra la puerta, mierda. Hola. Cierra la puerta, mierda. Hola. Ahora la caseta, a ver, mira. Por la caseta. Y después van a decir, ¿qué pasó acá? Ahí está mi nido, cierra, cierra la puerta. Se bajó el pie. 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 Eso es. Vamos. Bonitos y gorditos, muchachos. Bonitos y gorditos, chicos. Bonitos y gorditos. Me voy a la mierda. Me voy a la mierda. Chao. ¿Qué dices? Se fue los cantos de la boca. Ya. Misión. Misión. Por el caso. Yo tengo platino. Me voy a la mierda. Platino. Me cagaron a ti. Me voy a la mierda. Así que bueno, lo voy a dejar hasta aquí. Espero que les haya gustado esta parte. Ay, del golpe. No, no les haya gustado. A ti no te habrá gustado porque te las paras cagando como siempre. Bueno, nos vemos. Chao. Bueno, chao. Chao. Adiós, gente. Matemos, matemos a Alejandro. Matemos a Alejandro. No. No, pasivo. No, pasivo. No, no. Ya sabemos que eres pasivo. Muerto, chao.